Ustedes siempre son muy lindos conmigo, yo los quiero. Porque no te trajimos nada. Ay, pero lo pueden mandar mañana. Ah, eso. Mira, estos planes también. ¿Eh? Ahorita hay que traer el parque del retiro. Fíjate que no, no fuimos al parque del retiro porque andamos todo. Fue un viaje de comer, de tomar y de pasear. Y rentamos un coche y nos fuimos al norte. Ah, ok. Sí. No, pero fuimos a Chida, fuimos a... Ah, perfecto. Uno. Este es el segundo, ¿no? Ajá, este es el segundo. Así, ¿verdad? Así se lee. Esta, perfecto. Cero. Con seis de la niña, ¿verdad? Laura. Así. Cero. Es que no está fácil cumplir 104 años, ¿verdad? No, no friegues. No, no friegues. Sí, está bien el cuatro ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así, así. Así está bien. Y ahora, ¿con qué se prende o qué? Ahí estamos. Bueno. En honor a mi abuela preciosa que cumple ciento... En honor a mi queridísima abuela, la señora, doña Eva Mange Márquez, que llega a los 104 años, con mucho cariño para ustedes, mis amigos de la prensa, este pastel de las flores amarillas que ella quería y que ella me pidió. Ay. 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 ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Bravo! ¡Bravo! Te cantaba el rey David A los sueños de entre años Te las cantamos aquí Despierta, hija, despierta Vida que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Alabío! 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 ¡Bomba! ¡Eva! ¡Doña Eva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡No voy a empujar! ¡Qué bonito! ¡Gracias, chicos! Es que no se vayan, por favor, no supo a nadie, ¿verdad, compañero? ¡Qué bueno! ¡Gracias! Bueno, ahora sí, voy a pedir los deseos de mi abuela Ciento Ciento cuatro años, no es fácil ¿Ustedes conocen a alguien de ciento cuatro años? Nadie, nadie Se ha llevado a todos los del medio artista Por favorita ¿Se hace por dos? ¡Qué bárbaro! Sí, pues sí, ya no Mi mamá decía ¡Ay, pobrecita mi mamonita! Se va a morir, no sé qué Ya tengo mi mamá desde el dos mil once O sea, toda la... Mucha gente ha dicho ¡Ay, pobrecita doña Eva! ¡Se ha muerto! Lili Aragón, mi amiga preciosa Raimundo Capetillo ¿Cómo no se imagina? Mi amiga Ivette Pineda Mi comadre Villet Pero bueno, ni modo Entonces, ¿qué les hago? ¿Rebanada o ruedita? Rebanada Rebanadita A ver, yo pido como deseo de mi abuela Salud Que tenga salud Y que este año esté recuperada Para que por lo menos ya pueda ella Ser paseada en su silla de ruedas Así será Que así sea Y así será ¿Eh? Ahí, ahí, ahí se me pega A ver Vamos Vamos a sacar lo primero de la... Primero de la tarde Pues por lo menos llevamos algo que nos ha podido ¿Te aviste? ¿Te manden un peje? ¿Te manden un peje? Sí, así era, ¿verdad? Pero para qué ando ando proyectando Quien quiera repetir, repite Que lo separen hoy Quien quiera repetir, repite Ay, 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 la cintita La cintita que dice felicidad de Celita, ¿no? Ojalá... La voy a quitar ¿Qué? ¿ extensione? Bueno, se me llama Chablan ¡Gracias!